Eh, Ronnie García, Getsemaní, Jesús Armando Ramírez, pobre de espíritu Mi único deseo es adorarte Mi único deseo es exaltarte Soy pobre de espíritu y quiero más Lo único que quiero es hacer tu voluntad Estoy aquí En el mismo lugar donde me enamoré de ti Sin reservas te entrego mi corazón a ti Tengo a vivir a mi corazón, Señor Tanto tiempo desde que te conocí Tú eres el único que ha creído en mí Mi corazón en ti quiere estar Gracias por tu inmensa libertad Una cosa te pido y esa yo haré Estar en tu presencia siempre buscaré Adorarte en espíritu, en verdad Levantar tus manos, abrazarte, eres mi paz Estoy aquí En el mismo lugar donde me enamoré de ti Sin reservas te entrego mi corazón a ti Señor, Señor Tengo ese vacío que jamás se llenará El de sentir tu presencia Sentir tu paz en las buenas y en las malas Llamarte papá Y lo poco que tengo te lo doy Soy de espíritu pobre Pero mirarás mi corazón, mi condición Se someten a tus planes hoy Eres el maestro que me enseña de humildad Que siendo Dios en la condición de hombre Se tuvo que limitar No me puedo comparar Pero eres mi figura de imitar Y parecerme a ti Te necesito en mí Para poder seguir No me sueltes de tu mano No me quiero rendir Hoy vengo sin filtros Delante de tu presencia Eres mi esencia Te adora mi existencia Eres lo mejor Que me pudo pasar De ti dependo No te dejo de buscar Mi espíritu pobre En tus promesas Se viene a refugiar Estar contigo es lo que quiero Mirarte cara a cara Es lo que anhelo Mi alma te busca Te necesita Mi único deseo Es adorarte Mi único deseo Es exaltarte Soy pobre del espíritu Y quiero más Lo único que quiero Es hacer tu voluntad Estoy aquí En el mismo lugar Donde me enamoré De ti Sin reservas Te entrego mi corazón A ti Ven a vivir A mi corazón Señor Nooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ¡Suscríbete al canal!